El Cercopiteco de Rollaway es una especie de primate que se caracteriza por su larga barba distintiva. Su pelaje y rostro son principalmente negros, contrastando con la blancura de su garganta y la parte interior de sus brazos. Además, exhibe una llamativa coloración naranja en sus caderas y espalda. Esta combinación de colores lo hace fácilmente reconocible dentro de su hábitat natural en los bosques de África Occidental. Su aspecto único y su comportamiento social lo convierten en una especie fascinante para estudiar y conservar.